Un síndrome viajero recorre el mundo. Nos encontramos en China, en Guilin, una ciudad construida a las orillas del río Li, en una zona de montañas bastante peculiares, que conforman un paisaje társtico. Este video tiene por objetivo tratar el tema de la contaminación ambiental, cuestión que me llamó la atención, dada la intensidad que percibí aquí con este problema. En especial, la cuestión del aire. Mientras viajaba desde el aeropuerto hasta el hotel, el celular comenzó a emitir alarmas por la mala calidad del aire. Pensé que era un desperfecto, pero no, se nota a simple vista. Aunque debo reconocer que al principio pensé que, bueno, solo era un día nublado. Y no, era una especie de capa nebulosa que caía pesada sobre mis pulmones. Luego de instalarme en el hotel, salí a caminar por el centro de la ciudad. Pensé, tengo que conseguirme un barbijo. Si medimos la calidad de vida por la limpieza del aire, este país debe estar último. También me llamó la atención la forma recurrente de escupir en la calle que tenía esta gente. Pensé que era algo de índole cultural. Pero al día siguiente, comencé a sentir una especie de molestia permanente en la garganta. Al principio, utilizaba el pañuelo para depositar allí, de manera disimulada, digámoslo así, el escupitajo. Causado por la suciedad del aire adherida a mi sistema respiratorio. La congestión nasal y ardor harinoso en los ojos fueron recurrentes. Sea como fuere, al final de mi visita a la ciudad, la necesidad me llevó a escupir en la calle sin ningún tipo de vergüenza ni culpa. Esta gente, me parece, está muriendo más rápido que lo habitual por esta intoxicación de la cual no pueden escapar. La expectativa de vida debe haber caído, me imagino, por esta causa. Aunque desconozco los informes científicos sobre los efectos del medio ambiente en el ser humano en Guilín. Pero deben ser catastróficos. Es de esperar que el gobierno chino se ocupe de este tema, tan ajeno a nosotros, pero debido a muerte aquí. Sin embargo, el tema de la contaminación no está señalado como un tema de importancia en Guilín, a juzgar por la falta de información al respecto. No he visto carteles de alerta sobre las zonas u horas picos de contaminación. No hay agentes del estado repartiendo barbijos o dando consejos al respecto por la calle. Nadie parece muy preocupado al respecto. Supongo que los locales lo tienen naturalizado. Si el aire está contaminado, también el agua. Solo se puede beber agua embotellada, pero nadie cocina con agua purificada. Por lo cual los alimentos pueden ocasionarte algún malestar estomacal. En otras palabras, hay que tener mucho cuidado con lo que se ingiere aquí. No es buena idea alimentarse con comida barata callejera. En previsión de estos problemas, recomiendo traer varias medicinas desde tu propio país. Guilín tiene varias atracciones, tanto en la ciudad como en la travesía por el río Lee. Me ocuparé de ellas en otro video, aunque hay varios en la red al respecto, con información turística pormenorizada. Pero lo cierto es que no he encontrado un video sobre el tema de la contaminación en la ciudad y sus alrededores. Ese parece ser un tema tabú o está omitido en la mayoría de los videos sobre esta ciudad. Mi verdad sobre Guilín ¡Gracias! 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 ¡Gracias!